Dime la hora, por favor. La hora, son las 11 y 22. Como dice una emisora cerca a Gaira. Bienvenido a su programa Amanecer Costeño. Cuando yo iba al rodadero había una emisora en Gaira, muy chévere, entonces decía el locutor. Y en este momento, la hora exacta, las 12 y pico. Bueno, listo, perfecto. Eso que está sonando al fondo me gusta. Y lo que más me gusta es, primero, esto. Que ya creo que todo lo va a... Y lo tercero que más le gusta a todo el mundo, y lo pongo de primero, es el señor Carlos Vives. ¡Bravísima, Carlos Vives! ¡Cali, querido! ¡Lonan! ¡Por fin en la terraza! ¡Qué bueno! ¡Qué buena vista tienen aquí todo! ¡Me encanta! Amamos Bogotá. Esto es parte de tu Bogotá. Carlos, bienvenido a Bravísimo. De verdad, estamos muy contentos. Y bueno, mucha tela por cortar contigo. Es que ese es el sabor de Carlos. Carlos, ¿cuántas veces has oído esta canción? No sé, ¿cuántas veces he cantado esa canción? Pero cada vez... No puedo dejar de cantar esa canción nunca. No la puedes dejar de cantar. No, 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 no. Pero cómo, es imposible. Mi canción va a presentar a Maite, además, ¿no? Sí, por supuesto. Hace unos meses les presentábamos Corazón Profundo, pero ha tenido tal éxito este disco que ahora Carlos viene a presentarnos más Corazón Profundo. Sí, más Corazón Profundo. Con unas canciones nuevas, con un recuento también de éxitos. Esto está muy interesante. Carlos, además, ¿esta foto qué? ¿La de la postada? Esa foto, yo he dicho que me quedé dormido ahí en Villaconcha, me quedé dormido. Y llegó la brisa al mar y la arena. La vida uno en la playa de Santa Marta era estar revolcado en la arena. Ay, qué delicia. Sí, es verdad, ¿no? Sí, es que lleno de arena. Sí, lleno de arena. No había afán. Después se tiraba uno al agua y se quitaba la arena. Una delicia. Bueno, Carlitos, el disco trae puntualmente diez canciones en secuencia más unos bonus tracks. Yo te voy a invitar a que como que abramos un poco el disco, oigamos un fragmento. Si lo quieres cantar, obviamente, contigo mismo a dúo, pues es perfecto. Yo tengo ya mi individuo. Mi individuo. Sí, allá están también para si los quieres. Pero bueno, la primera canción, Mónica, se llama El mar de sus ojos. Señor. Que es una canción que, recordemos un poquito la canción, por favor, pongámosla. Con Shock Keep Down. Vamos a ver. La dueña de mi ser, la que me eriza la piel. Y tan solo con un beso, puedo enloquecer. Ella es de pura mujer. Ella es de pura mujer. Al cien por cien. Bueno, este... Ella sabe que su mirada, me tiene sus pies. Carlitos, esta canción, háblanos de este tema. Esta canción la escribimos hace algunos años con H2. H2 es Hugo Huertas. Ajá. Hijo del compositor, del maestro Carlos Huertas, hermano de Carlos Gardel Huertas, guitarrista de la provincia. Correcto. Explorando hace algunos años esos sonidos urbanos. Sonidos urbanos, ¿no? Que llegaban ya. Entonces, cuando me pidieron más corazón profundo, dije, claro, habíamos tenido varias canciones de nuestro estilo, muy pegadas, muy pegadas, y queríamos como cambiar un poquito, de pronto sorprender un poquito y desubicando un poquito con un sonido diferente. Ajá. Queríamos hacer algo urbano e invitamos a Choquita para que fuera... Y suena campeón. Suena campeón. Son muy buenos y además que ellos son maravillosos. El video se ve muy lindo. El video se ve lindo. Además que empezamos, empezamos Carlos a ver... Cha, cha, cha. Mira eso. Muchas colaboraciones tuyas con grandes artistas, ¿no? Ahora todos son amigos de todos, todos colaboran. En la época de Hernán, Claudia de Colombia impensable con Elenita Vargas, ¿no? O sea, eso no pasaba. Sí. Lo que le pasó a Hernán con Claudia de Colombia, sí. No, 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 no. Acuérdate que Claudia... Es un mito, es un mito. No, no, Amparito que te sea de los genes de Claudia, ojo. Cuidado, o sea. No están camisando. Bueno, sigamos hablando del disco, algo muy serio, muy profundo. Esa es chuliaísima, chuliaísima. Pero tú sabes que las colaboraciones, realmente yo estaba un poquito ajeno a las colaboraciones, ¿no? Sí. ¿Por qué? Cuando ya muchos artistas, no sé, tal vez porque estaba en un proyecto, tal vez porque no pensaba mucho en eso, o no me pensaban mucho para eso en ese momento. No, no, es decir que recuerdo a Juanes, siempre decimos que vamos a hacer algo con Juanes, siempre con el grupo más familiar, con Fonseca, estamos diciendo vamos a hacer algo con Andrés, con Andrés Cepeda, siempre estamos diciendo vamos a grabar. Y con Marc, y con Michelle, fue como de cariño también, y con Choquitán también. No es como una estrategia de mercadeo de las compañías para ver si... No, es un tema más de... Es un tema más de bacanidad. Sí, se siente. A Marc le encanta, a Marc le encanta el tema de la colombianidad, le gustó siempre nuestro estilo. Y si tú analizas la canción con Marc, a veces mete esos viejos muy colombianos. Sí. Sí, canta así como... Como que le quiere... Bueno, que eso era lo que no quería. Esa es la siguiente, esa es la siguiente. Sí. Dime. No, es que quería hacerte una propuesta rarísima, no sé si alguna vez lo has hecho en tu vida. Cantar tú contigo mismo. O sea, hay una canción, el video, el lyric video, que apareces tú con Marc detrás. Ah, sí, 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 sí. ¿Qué tal si de pronto cantas en trigo? O sea, Marc Anthony, Carlos Vives allá y cantas acá. Y allá, y... Y divido, y ahí en allá te hacen los coros. Y ya, todo acá. Y por favor, señores, allá. Todos. Vamos a cantar. Vamos, ponga acá. Preparados, pongamos el video y aquí viene. Alcalde Petro... Ah, no, mentira. Uno, dos, tres, ahí. Carlos Vives con Carlos Vives y Marc Anthony, dice... Hola, Carlos Vives. Hola, Marc llanto. ¿Alguna vez has cantado contigo mismo así en simultánea o no? Ensayando, nada más. Ensayando. En vivo así como ya tan de frente no. Tan de frente no. Pero ensayando, sí. Paola. Se va a casar. ¿Quieres que te diga una cosa? Se va a casar. Cortemos. Cortame. No, cómo nos hallaron el programa así. No te parece. Pero en un momentico estará con nosotros, Sonia, porque vamos a continuar contigo, hablando más del disco, de algunos momentos especiales que queremos ofrecerte. Y con Carlos Vives, hoy el programa está más que nunca... ¡Buenísimo! 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 Gracias por ver el video